¡Chale! Me dieron cadena perpetua y nada más porque un señor que se estaba ahogando que me pide auxilio y que me dice ¡Aviéntame una llanta! Y yo que se la aviento y que se ahoga. Bueno, pues es que cuando se la aventé se me olvidó quitarle el rin a la llanta. ¡Chale! ¡Ay! 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 Muy buenas las tengan y si las pasan mejor. Con gusto el estado del tiempo. En Tabasco, la tierra del plátano, penetrante calor por las altas temperaturas. En Chihuahua sigue la sequía. No exagero, pero dicen que en una presa está tan seca que los peces escupen unos a otros para sobrevivir. Y se espera una corriente en chorro. ¡Saquen sus conclusiones! Y gracias a las lluvias también las vacas podrán dar leche en Zacatecas, en Puebla, la tierra del Camote, su molito. Y a esperar que pase la tormenta. Preparen su paraguas. Y si no paraguas, pues no haga compromisos.